Está fuera J. Blue, cuadro J. Blue, atención, segundos apenas, todos adentro, arrancan los competidores, mala la partida para el 7, el ejemplar Whiskey Woo tiene problemas y se quedó en la última colocación, salta rápidamente por dentro Gorsuch a tomar el primer lugar hasta que J. Blue se acomode en el segundo, el tercero trata de meterse por la parte central de la cancha, el ejemplar Bobby Alex Goldmar, luego viene quedándose el número 2 Patrick Zane, luego viene apareciendo el 4, el ejemplar No Drinking Rules, dejando al ejemplar número 7 Whiskey Woo en la última colocación, está en punta Gorsuch, trae ventaja de medio cuerpo sobre J. Blue que está en el segundo lugar, 24-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Patrick Zane, en el cuarto viene apareciendo el ejemplar Bobby Alex Goldmar, luego viene quedándose por la parte central de la cancha el favorito No Drinking Rules, mejora el 5, Atron Jeltenman, viene penúltimo y en el último lugar continúa Whiskey Woo, está en punta el 1, Gorsuch, Gorsuch está adelante, J. Blue sigue persiguiendo por la parte central de la cancha, en el tercero intenta meterse por fuera Bobby Alex Goldmar, en el cuarto está el ejemplar Patrick Zane, luego trata de mejorar por la parte central de la cancha Andrew Jeltenman, junto al número 4 No Drinking Rules que pierde posiciones y continúa Whiskey Woo en la última colocación, 48-2 para la media milla, J. Blue por fuera, por dentro, Gorsuch trata de buscarlo, insiste también por fuera el ejemplar Bobby Alex Goldmar, cuando ingresan ya a la recta final de Laura Alpal, se complica la prueba, está en punta J. Blue, insiste por dentro, Gorsuch, se cuela también Patrocene y viene volando por la parte central de la cancha, Andrew Jeltenman, Andrew Jeltenman, el número 5 está desplazando por dentro, insiste Patrocene, Patrocene y Andrew Jeltenman parecen decidir la competencia, el 2 por la parte central de la cancha, el ejemplar Patrocene por fuera, el ejemplar Andrew Jeltenman por dentro, Patrocene con Xavier Pérez, se está pasando a liquidar, ganó Patrocene, segundo el 5, el ejemplar Andrew Jeltenman, tercero para No Drinking Rules.